Muy bien, buenos días, tardes o noches. En esta oportunidad a mí me gustaría comentar un trabajo de Carol Twig en donde plantea nuevos modelos de aprendizaje en línea que yo creo que nos pueden dar una idea de la variedad y la gran posibilidad que se puede armar con todas las posibilidades herramientas y tiempos de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Primero quiero mostrarles esta figura en donde como suele ocurrir muchas veces la solución está a nuestros pies la solución de lo que andamos buscando y puede ser una metáfora que que podamos aplicar cuando estamos hablando de tecnología. Antes que nada habrá que pensar que para la mayoría de las instituciones las herramientas tecnológicas, en este caso las TICs, pueden convertirse en un agujero negro de gastos adicionales en donde la compra de equipamiento, las infraestructuras, muchas veces se compran pensando que la solución al problema educativo es la inversión en cuestiones tecnológicas, cosa que está muy documentado que no es así. Es importante pero puede convertirse como lo menciona TIC en un agujero negro. La mayoría de los campus, universidades, instituciones de educación superior tienen amarradas las nuevas tecnologías en una estructura fija con profesores fijos y una noción fija de enseñanza en el salón de clase. Lo que se quiere decir es que estamos muy... hay poca flexibilidad. Se considera que las cosas ya están y como están deben de funcionar. En estas circunstancias pues la tecnología se convierte en una parte del problema al aumentar los costos en lugar de soluciones. Hay que considerar que cuando una institución hace una inversión en tecnología lo que quiere ver inmediatamente son resultados. Eso tiene una gran desventaja que muchas veces los procesos de incorporación de tecnología por parte de los profesores no es tan acelerada como quisiéramos. Eso hace que estos procesos son más a mediano o largo plazo. Sin embargo quien paga por la tecnología le interesa ver resultados inmediatos porque tiene que dar cuenta del gasto que se está ofertando. Entonces a veces esta prisa esta demanda por resultados y números usualmente para los informes y justificar ante los demás que se está trabajando y que las inversiones son rentables obliga a muchas simulaciones en nuestras instituciones. Entonces es parte del problema. La investigación comparada muestra que en lugar de incrementar la calidad estas inversiones en tecnología o uso tecnológico caen en el síndrome de la no diferencia significativa. Esto se refiere a estudios que se han hecho donde se comparan los resultados que se encuentran en el rendimiento académico de estudiantes cuando hacen experimentos y comparan el uso de tecnología comparado con ambientes en los que no se usa. Y lo que más o menos ya está visto de hecho así se le dice el síndrome de la no diferencia significativa es que no encontramos diferencias que usar tecnología es tan bueno como no usarla. El resultado es el mismo. Hay toda una discusión alrededor de por qué es esta diferencia que es muy interesante pero en este momento no vamos a abordarla. Esencialmente de lo que se trata es que usualmente los indicadores que se evalúan favorecen más a un modelo educativo que a otro. Por mucho las universidades no han empezado a darse cuenta de las promesas de la tecnología para mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes y reducir los costos de instrucción. Las mismas instituciones no tienen claridad sobre qué quiere decir o qué es lo que es factible hacer con la incorporación de tecnología y muchas veces se piensa que va a reducir los costos. Esto es verdad. Sí puede reducir costos pero para que reduzca costos tiene que haber una mayor inteligencia en su aplicación. Mayor inteligencia de lo que tradicionalmente se hace. por ejemplo el estudio que hace Twix que analiza estudios que son controlados han demostrado que los ahorros en el uso inteligente de tecnología lo que se hace hace rato de manera inteligente puede reducir costos entre un 20 a un 84% por medio en estos casos para un 40%. Una característica común que tienen estos cursos exitosos que analiza Twix comparten seis características que vamos a mencionar. Primero es el rediseño completo del curso donde la corresponsabilidad entre el diseñador y el instructor ahorra tiempo y se logra una mayor consistencia. Hay que darse cuenta de que este modelo no existe en la universidad en la UABC. No hay una separación entre un diseñador y el instructor. No hay un apoyo un grupo idealmente multidisciplinario que esté apoyando al profesor para diseñar su curso. En nuestra realidad actual en UABC el diseñador es el instructor. Esto también es una discusión interesante que habría eventualmente que hacer si es necesario tener grupos especializados para apoyo del profesor o habría que capacitar al profesor para que sea capaz de diseñar sus cursos. Pero la intención de la idea es que no es es que se trata de no se puede transportar un curso que se da de manera tradicional cara a cara simplemente subiendo contenidos a un servidor. Eso no es eso no es lo que se está esperando. Los cursos exitosos según Tweek coincido es que debe de haber un rediseño del curso. Se tiene que repensar en base al ambiente de aprendizaje que se quiere generar a las herramientas que se tienen disponibles y que se van a utilizar. Un poquito en continuación con lo que hablábamos en el modelo de los modelos de ambientes de aprendizaje. O sea tenemos que identificar con claridad cuál es el potencial de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Otra característica importante es que se busca un aprendizaje activo. El proceso de enseñanza de aprendizaje está centrado en el estudiante y la actividad. O sea es importante evitar los tiempos en donde se espera el estudiante esté sentado esté pasivo y asimilando contenidos lo que en su momento Freire decía que era la educación bancaria en donde el estudiante está sentado y el profesor hace depósitos de información en su cabeza. De ahí que se trata de evitar la estrategia de tomar notas y se busca que el estudiante manipule los contenidos que pueda utilizarlos que les pueda encontrar una utilidad. Buena parte de los recursos de aprendizaje están apoyados en computadora. Hay software educativo o recursos web juegan un papel fundamental para involucrar a los estudiantes con los contenidos. hay diversidad de herramientas apoyadas por computador. Los recursos incluyen tutoriales ejercicios pruebas de verificación que proveen prácticas frecuentes retroalimentación y que refuerzan los conceptos del curso. hay también un dominio de lo aprendido en los diseños muy flexibles pero no necesariamente al ritmo del estudiante. El diseño se organiza por la necesidad de que el estudiante domine ciertas metas de aprendizaje por lo tanto existen fechas límites para cumplir con las metas de aprendizaje. en este caso habría que resaltar que es muy diferente a lo que se entiende como educación abierta o muchas veces lo que también en algunos modelos de educación a distancia en donde cada estudiante estudia a su ritmo avanza a su propio ritmo este no es el caso aquí lo que se busca es que el estudiante domine el aprendizaje pero tiene tiempos definidos o sea es flexible pero hay fechas límites. También una característica es que el estudiante tiene ayuda y asistencia según lo va refiriendo. Está organizados para que el estudiante pueda recibir el soporte de diferentes personas no únicamente del profesor. Esto hace sentir que los estudiantes son parte de una comunidad de aprendizaje y es crítico para su persistencia aprendizaje y satisfacción. El estudiante no debe sentirse solo y abandonado eso es una característica que siempre se criticó en los modelos de educación a distancia en donde la separación geográfica y la falta de tecnología obligaba que la interacción entre el profesor y el estudiante que estaba distante sus ritmos o ciclos de interacción eran muy bajos lo cual había una gran desmotivación por parte del estudiante y era común que provocaran el abandono de los programas. Entonces en este caso es común que algunos tiempos se organizan cara a cara se programan actividades individuales en pequeños grupos ya sea cara a cara o en línea o sea la idea es que no sea el profesor el único rol de apoyo y ayuda sino que también sea sus compañeros sus pares los mismos estudiantes agrupados para discutir. Otra cosa que va en esta línea también es contar con personal alterno de apoyo este es un tema que en UABC no es reconocido no existe el modelo como tal pero pues que habría que buscar cuáles serían nuestras alternativas en este caso el sistema de soporte trata de aplicar el nivel correcto de intervención a la problemática que encuentra el estudiante o sea ser muy puntuales y para poder resolver específicamente el problema que van a encontrar en este caso no todo el apoyo tiene que ser especializado evidentemente algunas cosas requieren especialización pero otras no a veces lo único que se requiere que requiere el estudiante es cierta orientación y para eso no se requiere apoyos especializados para algunas áreas también es posible reemplazar a profesores por estudiantes de posgrado y pregrado o sea como profesores asistentes en donde eso lo que hace es que incrementa las horas hombres dedicadas al curso o sea hay más personas involucradas dedicándoselas para el apoyo del estudiante esto hace que libera al profesor de tareas de logística y le permite concentrarse en tareas académicas entonces esta esta ventaja que es muy muy usada en Estados Unidos y Europa es no es considerada en UABC por criterios que no tienen que ver con las cuestiones académicas son ajenos son cuestiones de normativas y cosas por el estilo que pienso yo que eventualmente se tendrían que que revisar para el beneficio de las prácticas docentes y el aprendizaje de los estudiantes bueno estas seis características TWIC las ubica dentro de cinco modelos que es como se ve ahí el modelo complementario un modelo de reemplazo un modelo de emporio o mercado un modelo que es totalmente en línea y lo que llama un modelo de bufet bueno el modelo complementario como su nombre lo lo indica es para complementar la las clases tradicionales o cara a cara ese por lo tanto retiene básicamente el mismo número de sesiones presenciales este eventualmente se incorporan actividades fuera de clase basada en la computadora para fomentar el involucramiento de los estudiantes es común incorporar ejercicios o quiz semanales que eventualmente dan cursos extras el uso de CDs con módulos interactivos videos entrevistas simulaciones que ayudan a repasar los contenidos ¿no? por ejemplo por ejemplo en Carnegie Mellon ellos utilizan un software que se llama Smart Lab y que para ellos es fundamental en cursos de estadística sin embargo simplemente es complemento en este modelo también se llegan a modificar las actividades presenciales y se añaden actividades en la computadora en el salón o fuera del salón las actividades obligatorias fuera del salón permite que el profesor pueda conocer más el nivel de comprensión o de entendimiento de sus estudiantes con mayor anticipación y se puede concentrar en los temas que requieren más atención es más fácil poder identificar el avance de los estudiantes el modelo de reemplazo también su nombre trata de de indicar para empezar no asume que las sesiones cara a cara es el mejor escenario para todos los aprendizajes ¿no? se pregunta el por qué y qué tan frecuente debe ser la reunión cara a cara según el contenido que se trate ¿no? en relación y además en relación con los logros de los aprendizajes que estamos buscando entonces reemplaza algunas sesiones presenciales con actividades interactivas para los estudiantes en línea y mantiene las demás sesiones sin mayor cambio entonces en ocasiones reemplazan porciones de las sesiones presenciales modifica sustancialmente la dinámica de clase de las demás entonces hace una evaluación de lo que es requerido o lo que se considera que debe ser impartido cara a cara aquí podríamos pensar en lo que se conocen como cursos híbridos y donde el conocimiento tácito y explícito que decíamos en las presentaciones anteriores podrían darnos indicadores qué es lo que es factible impartir en línea fuera de clase y qué es lo que habría que dar cara a cara podríamos de manera sencilla decir que dado que el conocimiento explícito es fácilmente codificable fácilmente transferible y no requerimos un profesor involucrado podríamos decir que este tipo de contenido puede manejarse en escenarios virtuales sin mayor problema claro haciendo una buena un buen diseño de los materiales pero pueden darse en línea mientras que cuando estamos hablando de la transferencia de conocimiento tácito se favorecería esa transferencia si las sesiones fueran cara a cara el modelo de emporio de mercado su principio principal se basa en la idea de que el mejor momento para aprender es cuando el estudiante quiera aprender y no cuando el profesor lo desea entonces esto da la idea de uno va al mercado cuando necesita cosas uno busca en diferentes secciones del mercado dependiendo que es lo que estemos queriendo comprar esa es un poco la idea el estudiante selecciona el momento el contenido y el ritmo de sus necesidades usualmente es apoyado por sistemas sofisticados de software que además les ofrece ayuda individualizada entonces aquí empieza a verse que la mayor flexibilidad también requiere una mayor inversión de tiempo y de esfuerzo en este caso se eliminan todas las sesiones presenciales la asistencia es abierta y optativa pero puede haber asistencia obligada o sea depende de qué se está buscando normalmente se utiliza un centro de recursos de aprendizaje con el material en línea y asistencia personalizada a la demanda esto quiere decir que el estudiante busca cuál es el recurso que está queriendo aprender y tiene apoyos si no lo entiende correctamente o tiene dudas alrededor de esto este apoyo puede ser automatizado o puede ser en tiempo real también pueden integrarse en este caso por ejemplo diferentes múltiples secciones que evitan la duplicidad de temas por ejemplo no es raro que en una carrera el diseño curricular encuentre traslapes en donde el profesor una parte del inicio de sus cursos trata de repasar lo que se supone deberían de ver en los cursos anteriores cuando hay seriación en las materias cuando se analiza y se diseña con múltiples secciones estas duplicidades que se deben darse se pueden evitar y se hacen más eficientes los diseños por ejemplo este modelo se usa muy exitosamente en muchas partes de Estados Unidos para las matemáticas lo que es cierto como decía hace rato es que se requiere un fuerte compromiso de recursos y espacio y hay una fuerte dependencia de software instruccional debe haber buenos diseños para para enseñar en este caso los profesores y tutores pasan el tiempo orientando a los estudiantes hacia los recursos para responder sus dudas específicas ya que no hay clases que preparar ni tareas o chanas que corregir aquí podríamos decir si vemos el modelo de los modelos que decíamos en donde estamos incorporando los conocimientos tácitos y explícitos también pudiéramos hacer una separación relativamente clara de qué es lo que debe de estar en estos software instruccionales y qué es la parte que corresponde a los profesores y tutores evidentemente la parte del software tendrá que ver con todo el conocimiento explícito mientras que la parte de orientación por profesores y tutores tiene que ver más con la transferencia del conocimiento tácito como se menciona sí sería una gran ventaja para los profesores y les daría más tiempo para hacer estas tutorías dado que no habría que preparar exámenes ni preparar tareas y clases en este caso el incremento del número de horas de contacto por estudiante aumenta y decrece el costo por hora vamos estamos sacando del ciclo toda la parte explícita de los contenidos y el profesor lo único que hace es dedicarse a tutorías es como si dijéramos que si estamos acostumbrados a dar digamos 10 horas al semestre que en lugar de 10 horas para un curso pudiéramos dar dos cursos en 10 horas 5 y 5 pero dedicados únicamente a las asesorías y a orientar a los estudiantes y todos los contenidos el estudiante tuviera un lugar donde los va a adquirir el modelo totalmente en línea es el que menos representa a su nombre ¿por qué? porque hay muchas variantes alrededor de esto la práctica en este caso la práctica del diseño sanitario único que se da cara a cara se transfiere este modelo es repetitivo y de labor intensiva como decía suele caer en el modelo complementario más que sustituir la instrucción directa o sea es un poquito como el curso híbrido que se parece mucho al modelo complementario la intención al fin de cuentas de este modelo es que buena parte del curso de la instrucción se hace en línea ¿no? sin embargo siempre no siempre pero es muy común encontrar las ventajas del modelo complementario para incluirlo aquí en este caso se asume que el profesor es responsable de todo lo que ocurre en su clase como sería el modelo cara a cara tradicional a diferencia del modelo de emporio en donde si recordamos hay más corresponsabilidad de diferentes tutores para el aprendizaje de los estudiantes en este caso como se asume que el profesor es responsable de todo como ese caso o ABC que así es como se entiende el profesor pasa más tiempo enseñando en línea y discutiendo con los estudiantes que en el modelo presencial o sea a diferencia de lo que muchos creen en donde o muchos suponen que un curso en línea puede ser más relajado o con menos interactividad pues usualmente no es así o no debería ser así los pocos que siguieron este modelo según el trabajo de lo que analiza Twig incorporaron elementos de los demás modelos lo que les decía es de pronto es difícil que la totalidad de los contenidos estén en línea entonces se recuperan otras posibilidades y el modelo de Buffet como su nombre lo indica y se ofrece una amplia gama de trayectorias intercambiables que pueden responder a los estilos de aprendizaje habilidades o gustos de los estudiantes en cada etapa del curso es complicado porque eso implica una gran cantidad de materiales que tienen la misma intención pero que tienen características diferentes o sea tratando de por decir algo responder a los estilos de aprendizaje de los estudiantes o gustos etc pero bueno las trayectorias que se plantean pueden presuponer el trabajo individual grupal o colectivo dependiendo del gusto de los estudiantes digamos no está predeterminado puede ser muy flexible desde grupal individual etc lo que decía hace rato el Buffet de recursos de aprendizaje debe ser muy variado y para el seguimiento y fomentar el compromiso los estudiantes son orientados para definir un contrato que captura sus elecciones de modo de modo que el aprendizaje al inicio de un número definido de elecciones o unidades está definido vamos el que sea tan flexible como Buffet obliga o se recomienda que haya contratos o acuerdos predefinidos para avanzar donde hay compromisos del estudiante o del grupo de estudiantes para alcanzar ciertas metas de aprendizaje por lo tanto este contrato como decía tiene una lista detallada de lo que se tiene que cubrir como metas de aprendizaje y como las tareas y las evaluaciones se relacionan para cumplir estas metas o sea debe de haber una claridad por ejemplo tipo módulos son módulos en donde el estudiante o el grupo que decide entrar a este módulo tiene metas definidas actividades definidas compromisos definidos pero los recursos también son muy variados entonces es una corresponsabilidad en cuanto a la cantidad de recursos que debe haber y el compromiso de los estudiantes para cubrirlos esto también el que sea tan flexible y de la meta de aprendizaje es es también flexible y se ajusta a las necesidades del estudiante eso cuando se hace bien ocasiona que las posibilidades de éxito sean mayores para los estudiantes porque privilegian sus principales inteligencias pueden avanzar más rápido y puede ser muy exitoso en este caso los estudiantes se tratan como individuos con sus individualidades no como grupos homogéneos por eso se espera que en la gama de recursos educativos que se les presentan ellos puedan seleccionar dependiendo de sus individualidades que es lo que más les conviene acuérdense que siempre hay compromisos de aprendizaje como contratos hechos lógico debe se les ofrece mayores opciones de aprendizaje en este caso las instituciones deben ser muy flexibles cosa que no es sencillo pensando en estos términos nos decimos muy flexibles pero si consideramos lo que se plantea aquí posiblemente no somos lo flexibles que deberíamos de ser si quisiéramos abordar este tipo de modelos obviamente los estudiantes requieren diferentes dosis de interacción con los contenidos con los profesores y con sus compañeros y eso va a depender de muchos de sus deseos de sus inclinaciones de sus preferencias personales etcétera bien pues que podemos concluir pues que hay una aproximación diferente si lo este es individualizar la práctica del docente y estandarizar el aprendizaje de los estudiantes contra estandarizar la práctica docente e individualizar el aprendizaje de los estudiantes entonces en esa discusión se puede pues puede haber es muy diferente las dos aproximaciones lo que habría que lo que habría que ver por ejemplo es si bueno perdón aquí en la connotación de palabra estandarizar este puede ser mal entendida porque no capturan a lo mejor no capturan no se entiende lo que se quiere decir lo que dice por estandarizarse que se busca es se requiere mayor consistencia en la práctica docente construida sobre el conocimiento acumulado y sobre la mejora de la calidad y la reducción de costos eso quiere decir que no se trata de estandarizar la práctica docente no es en el en la una idea peyorativa del estandarizar sino más bien ser más consistentes y construir sobre nuestros conocimientos sobre la experiencia que el profesor tiene como tal aquí hay dos factores esenciales que determina TWIC que es el compromiso colectivo de los profesores involucrados cosa que a veces no es tan sencillo y las capacidades provistas por las TICS aquí esta parte capacidades provistas pues es lo que en el modelo de modelos decíamos que es este el el pulo o el gran la gama de herramientas que como institución tenemos y que es y que tan que tanto las conocemos como profesores para poderlas utilizar y bueno pues gracias por su atención espero sea interesante ahí van a tener la lectura de este artículo leanla por favor para que puedan profundizar con mayor claridad y hay otras lecturas de tu vida aquí mismo gracias